Pedro Quiroga, bueno Pedro, volviéndote a sentir jugador de San Lorenzo en una pretemporada, ¿no? Sí, sí, la verdad muy contento, muy contento por volver al club, el club donde siempre he jugado, de chico, y feliz, la verdad que muy contento, otras palabras no tengo para decir. Bueno, me imagino cancioso igual que tus compañeros de volver, pensando en un torno corto, que el máximo objetivo es llegar al regional. Sí, 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 el objetivo nuestro que nos planteamos de ahora es tratar de salir entre los dos primeros para clasificar por el regional, y en lo personal tratar de ponerle bien físicamente para estar a la altura. ¿Cómo venís de Independiente? No, bien, 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 pasé por un club muy lindo, la verdad me trataron muy bien, la pasé muy bien ahí, y ahora voy a tratar de estar bien para estar acá en el club. ¿Qué te dijo el profe, pudiste hablar con él? Sí, hablé, hablé con él, me dijo que me quiere bien, que esté al 100% entregado al club para dar lo mejor. Bueno, compartí con tus hermanos, con Martín, ahí con Pablo, me imagino que va a ser un plus eso también jugar. Sí, eso es lo lindo, tener a mis hermanos acá es lo mejor. Uno por ahí conversábamos en casa de que sería lindo volver a jugar los tres, y ahora posiblemente cumplamos ese sueño de vuelta, jugar los tres de vuelta. Sí, papi, un nuevo superclásico, teniendo en cuenta que van a ser, me imagino, los equipos más fuertes con Villacubas, porque bueno, Villacubas también quiere ir al regional, pero también, esa es la pregunta también, ¿cómo se va a hacer jugar un superclásico sin público? Ese era un condimento más lindo que había, ¿no? Sí, sí, eso era lo mejor que había acá en el fútbol de la capital, el clásico de San Lorenzo Villacubas, la gente. Ahora va a ser un clásico distinto por el tema de la gente, pero siempre está el ingrediente picante ese del rival, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a todos. Café del Centro, en Galería Liberti, Rivadavia.